Muy, pero muy buenas tardes, estamos aquí desde la terraza Si señor, una tarde más haciendo programa aquí desde la terraza Recuerde que todos los jueves, al ser las 6 de la tarde estoy yo acá Pero estamos transmitiendo hoy a las 2 de la tarde en los 107.1 Usted está escuchando mi amigo, usted que va en el carro, usted que está en casita Usted que en este momento quiere acción, claro está En faranduleando con el gordo en los 107.1 de Radio Actual